Lanza Kuduro 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 Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, hoy, 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 se llama Moreno, Loira, ven y va a lanzar, futuro, hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ir a parar, quiero ver este es futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ir a parar, ¡Suscríbete al canal!